Antes de hablar, nos vamos a quedar aquí y vamos a pasar a la prueba superior que nos acaba de dar James Charlie y bueno, aquí está la salsa habanera Usted la ven transparente, pero es porque es verde, eh Ahí lo van a ver en pantalla Ahí está, más que claro Ya lo vieron, ¿no? Ahora sí, chile habanero Chile habanero, híjole Uy Bueno, la onda es que todavía ni siquiera empiezo a tomar nada de chile, eh O sea, no... ¡Ah, su madre! Es salsa de Hulk No manches ¡Ah, su madre! Huele bien machín No, 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 no No tengo ni agua aquí Tengo una botella ahí de soda de dos litros Se me ve que le tomo directo Vean, 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 vean No, bueno, a ver, voy a mover la cámara porque si... Ya lo vieron Ya lo vieron, no manchen O sea, está llenísimo, eh Se me va a desbordar Vean Se puede ver como... como lo... lo hondo que está ahí, eh A ver Ahí está Se... 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 se alcanza a ver Está hondo, eh A ver Ay, no, no, no Si me voy a poner una enchilada Ahí tengo una jícama que le iba a echar a los... a los... al... al... a los doritos No me da que le voy a poner una mordida, ok Una Dos Estaba por... por las donaciones que hicieron Tres Ay, hijo de su puta Ay, no Ah Ah Eh Ay, no puede ser Ay, no puede ser Qué enchilada Ay, siento como Ay, no puede ser Ay, hasta me despeiné todo Ay, me están saliendo casi lágrimas, eh Saludos a Ranulfo Robles Ay, no, 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 algo, algo, algo Ay, la de dos litros, no hay bronca A su madre Ay, no Ay, no, 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 manches No, esta cosa no te quita lo enchilado Ay, la jícama El limón No, el limón lo va a empeorar, ¿no? No sé Ay, no, es que me está riendo Ay, no, me está riendo el estómago Ay, no, no, no vuelvo a hacer esto de los retos por donaciones Yo creo Ay, me duele Me duele el estómago Creo que cayó como bomba, eh Ay, no, no manches No manches, más soda No importa O sea, vean, le estoy pegando el trago a la botellota Creo que lo enchilado se quita con leche Ay, no puede ser otro dorito, aunque sea, no sé Ah Lo que sea Me voy a comer el control o no sé qué Me duele el estómago, no manches Me duele bien machín por haberme tomado el habanero Sí se la recomiendo, eh A ver, ahí está Ahí está la prueba, eh Chile habanero No manches Ay, cabrón, no, no manches Te voy a poder dar una mordida a esto Ay, no, aquí tengo El otro tamal Lindo de su madre Le voy a morder así el tamal a la verdad Porque No me quito el enchilado en la boca Es delote, qué bueno Es dulce el tamal Ay, no manches Me sigue ardiendo Café 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 natural, así De aquí está el enchilado Tengo, tengo café, eh A ver, espérame No jueguen conmigo Díganme si esta madre Sí me va Sí me va a quitar Este es café de cafetera Me lo echo a la boca Y me va a quitar el Me va a quitar lo enchilado Pero esta cosa Esta cosa no es soluble Ay, cabrón No, pues ni modo Lo que sea contra el de quitar Me lo déjenme ver Ay, no, creo que Sabe raro Ay, está bien Está bien grueso ¿Saben qué? Si hace el paro, eh Si ayuda el café A quitar lo enchilado Nada más que siento Toda la boca Llena de granos No me eché tanto, eh Me eché una Media cucharada Nada más Pero si me ayudó A ver, déjenme Echarme otro poquito Con esto ya compré